La redacción de Publumetro, como una semana más, les pasamos a ofertar las cuatro opciones de portada que nuestro diario llevará mañana miércoles en la ciudad de Monterrey. Y se podrán votar estas cuatro opciones a través de publumetro.com.mx.mty o a través de nuestro Facebook, dándome gusta en su opción favorita. Sin más preámbulos, pasamos a la primera opción de foto de portada que nos lleva al Festival de Cine de Monterrey, que entra en su recta final. Esta misma noche, el director Luis Estrada, que sirve la ley de Herodes en la muestra, recibe el cabrito de cristal en el centro de las artes. Y hoy, además, se dieron los pormenores del desembarco en la ciudad de la adaptación de la obra de García Márquez, Memoria de mis putas tristes, de los regiomontanos, Raquel Guajardo, Vicente Aldape y Leo Villarreal. La segunda opción de foto de portada nos lleva hasta Estados Unidos, muy cerquita de aquí, a Texas. Los casos de infección por virus del Nilo siguen aumentando en el país vecino. Este lunes se registró una primera muerte en Michigan, mientras los ciudadanos de Dallas vieron en la noche de ayer cómo rosteaban con insecticidad toda la ciudad. Mientras tanto, en el lado sur de la frontera, en Nuevo León, se han detectado dos posibles casos de esta enfermedad y las autoridades llaman a evitar las zonas campestres del estado vecino. Estas dos opciones se pueden votar en publimetro.com.mx, diagonal MTY y a través del Facebook Publimetro Monterrey. ¿Creen que a través de la mente se puede hablar con los animales? Pues esto parece que sí es cierto. En nuestra tercera opción de portada presentamos la historia de Daniela Camino, quien se especializó en comunicación telepática con animales y asegura que a través de señales se puede comunicar, educar y sanar a los animales. Ella trata de conocer lo que sienten nuestros compañeros, nuestras mascotas, como un proceso mediador. Esta es nuestra tercera opción de portada que puede votarse a través de publimetro.com.mx, diagonal MTY y a través del Facebook Publimetro Monterrey. Para terminar, volvemos a Londres, la capital olímpica. Y es que en Londres se está rematando todo. Banderas, objetos deportivos, carpas, hasta balones de fútbol. Esta misma semana se remató la bandera que portó María del Rosario Espinosa en la ceremonia inaugural por 53.000 pesos. Pero ayer mismo se vendió la de Estados Unidos por 164.000 pesos. Estas son las cuatro opciones de portadas de Publimetro Monterrey que pueden votarse en nuestra página web y a través del Facebook. Esto es todo desde la redacción de Publimetro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Pepe Leveña. Gracias por esta colaboración. Gracias, profe. Muy amable. Gracias.